hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en the walking dead the walking dead no sé cómo se conocerá a la perfección pues ya sé que mi inglés no es muy muy fino vamos a ver aquí que hay puede ser que en el último capítulo conseguimos entrar de esta casa a llegar a este pueblo que parece no estaba vigilando a alguien y bueno nos perseguimos donde el zombi nos conseguimos colar por aquí por este agujero por la puertecilla del perro y bueno parece que estamos a salvo en esta casa de momento ahí no había nada vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer por aquí la normal como es raro que funcione la puertecilla automática del perro y no funcione el agua vamos que necesita mucho mantenimiento sobre todo eléctrico una puertecilla con sensor pero bueno vamos a ver si hay algo más para aquí a ver de aquí algo que una bolsa no será la comida del perro lo que nos ha como de pienso lo que más hay por aquí hay un microondas a ver si me se apunta al microondas creo que me apunta al microondas 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 ahí no va a ser un poco bueno pues la puertecilla del perro funciona va a ir a pila a ver aquí meido water pues como se ha visto hasta muerto y de hecho hemos profanado su tumba para conseguir el collar para que se abra la puertecilla y vamos a ver aquí hay algo no lo suponía bueno pues tengo que dar la vuelta para pasar por aquí y vamos a ver yo creo que la señal esa a ver lo que hay por aquí por aquí está voy a hablar voy a hablar con ella como sabe como sabe oye cerca de gran bote pero ahora mismo parece que es solo la tensión que necesitamos tal vez nuestro nube está empezando a ir a lo largo me gustaría creerlo en realidad me gustaría podemos ver qué piensas de este plan de Kenny el hombre se lo pierde mira lee, sé que es tu amigo y todo pero tienes que ser cuidado ese hombre está en la cita y no sé si quiero estar con él cuando se va a hacerlo Kenny es muy bien ha pasado mucho, así es todo Espero que estés bien, por todo lo que nos damos. ¿Cómo está ese caucho tratándote, Omid? ¿Legos se siente mejor todavía? Estoy bien. Te siente. Sienta. Voy a seguir revisando el primer piso para asegurar que esté seguro. Gracias, Lee. No me acuerdo cómo se llama, este que es un... Que nos acompañaba, que además es muy buen hombre. Que se parece a Colombo y... Es un indigente. Hostia, vamos a ver aquí. Se ha quedado atrás porque, vamos, intenté defendernos y se ha quedado atrás. No sabemos cómo están y qué ha sido, eh. Solo que la última vez que lo vi estaba rodeado por un montón de caminantes. Y espero que esté bien, porque la verdad es que ahí no salvó el pellejo. Bueno, no salvó el pellejo más que nada, niña. A Clementine. A ver aquí. Con mucho cuidado. Vamos a ver esto de aquí. De momento parece que está todo vacío. Todo cerrado aquí. Solo una otra vez en el cuarto. Perdón. ¿Ale? Lo voy a ver. Solo una otra vez en el cuarto. Vamos, no lo voy a ver. Hay queВacuar aquí. Es la hora de… ¿Dónde está la puerta esa aquí? Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Hostias! Escobar mala ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? No es nada Solo... Una puerta tan grande para un escobero La verdad es que no... No vale, esto es... Esta arquitecta Deberíamos estar bien aquí por un tiempo Yo creía que eso daba un salón o algo De nada, de nada ¿Está bien? Te propondré... Cuando se muera tu amigo, te propondré... Seso... Más entero No, solo una comida de perro Estaba preguntando a Clementine Si se conoce a quien es el hombre en su radio Está bien, amor Puedes decirnos ¿Quién es? ¿Qué quiere? Queremos una respuesta, Clementine Adelante, ¿qué es? Adelante, Clementine Está bien No estás en ningún problema Es solo un amigo No creo que quiere nos dañar ¿Qué ha dicho a ti? ¿Qué ha dicho a él? Le dije a él que estaba intentando encontrar a mis padres Y que estaban en Savannah Él realmente parece agradable Creo que quiere ayudarme a encontrarlos Clementine Adelante, confía en mi Eso no es lo que quiere Él... ¿Lee? Lee Lee, necesitas irse aquí ahora ¿Qué pasa? Es Kenny 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 dijo que pensaba que se oía algo ahí ¿Dónde está? ¿Cuándo ir a ver? ¿Está ahí? No puedo ayudarlo a ir abajo. ¿Kinney? Hostia, ¿qué pasa? No, un zombie, un caminante no es. ¿Kinney? ¿Estás bien, hombre? Oh, Dios. ¿Qué diablos es esa...? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se parece a Doug, ¿no? Se parece a Doug. Ya decía, yo si le pegamos un tiro en la cabeza. ¿Qué diablos ha pasado a él? No hay nada en él. Creo que debe haber estado escondido por aquí. Estorado hasta la muerte. Dios mío. No sé si puedo, Lee. No podía hacerlo antes. No puedo hacerlo ahora. La verdad es que se parece un montón. Yo me encargo. No puedo preguntarte para hacer esto, hombre. Voy a cuidarlo. Como lo hice antes. ¿Estás seguro? Supongo que descubrimos. Bueno, pues vamos a ver. Esto supongo que será para que me la di. No. Yo creo que me quiero encargar yo. Me he equivocado. No sé si puedo. No sé si puedo. No sé si puedo. No me he equivocado. No está bien. Ahora, menos más que lo he podido solucionar. Vamos a ver. Esto debe haber sido donde dormía. Cómo se parece a Dark. Vamos a ver lo que viene. Y a ver. Bueno, este pobre niño se ha muerto de todo. Todo lo que puede pasar malo al niño lo ha pasado. Vamos a ver, venga. Vamos a acabar con su sufrimiento. La verdad es que no lo se ve peligroso. No sé qué será mejor, a ver. Será un montón de opciones. No sé siquiera puede pasar el hijo de su miseria. Puede hacer alguna pistola como que... Puede hacer mucho ruido el arma. No, me lo siento. Bueno, yo creo que era más ocio. ¡Suscríbete! Y bueno, una escena bastante dramática. Bastante sentimental. Y bueno, vamos a ver si por aquí está todo pacífico también, porque vamos, no sé si se va a hallar más también. Es que se parece un montón al hijo de Kenny. Bueno, voy a aprovechar el agujero que dio el perro. Y hago aquí un 2x1. Bueno, le estoy dándole, 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 pero no. Ahí. Bueno, por lo menos eres un mascota. Y vamos a trabajar un poquillo. Pues sí que le van a dar sentimentalismo a esta escena. Estas chicas están todos lados. Y bueno, parece que no me ha olvidado un poco de... De Colombo. Digo yo que algo habrá que hacer con ese pobre hombre. Bueno, el tiempo que se va a tirar aquí para enterrar al pobre niño. Un poco más de ánimo, hombre. Tengo que una pala más. Tengo que una pala más. Tengo que una pala más, vale. Dos días. Copón. Tengo que una pala más que un zombie. ¿Quién eres? ¿Qué diablos quieres de nosotros? Lee, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en día, el puto susto me ha dado Vi a alguien standing ahí, por la venta Nos viendo... ¿Un walker? No, demasiado rápido Seguí como una batalla en la caja cuando lo encontré ¿Era un hombre o una mujer? No tengo un buen resultado ¿Qué importa? Quiero ver el mismo hombre que nos ha seguido El hombre en la radio ¿Qué pasa? Estoy bien. Solo... Estoy bien. ¿Qué pasa? Lee vio alguien mirar a nosotros de fuera de la caja ¿Qué? ¿Quién? No estoy seguro Seguimos antes de dar un buen look No me gusta esto un poco No, no un poco Me tampoco Los walkers son una cosa Pero el pensamiento de alguien en la caja de nosotros Bien, eso es todo Nos hemos quedado por aquí por mucho tiempo Es hora de llegar a la caja Es hora de llegar a la caja Es hora de llegar a la caja Y encontrarse un bar No sé si Omid es bien suficiente para mover Bueno, debería estar listo Porque voy a la caja de River Street Ahora para encontrar un bar Y mientras que ella está listo Vamos a ir Nosotros solo revisamos la casa para asegurarnos Seguimos seguros Seguimos No nos pasamos Estamos en el lugar Estamos en comida, agua, medas, armas Deberíamos asegurarnos Que no hay nada aquí que podemos usar antes Seguimos Seguimos si quieres Bueno, bueno Se ha puesto la cosa tensa Bueno, bueno Se ha puesto la cosa tensa Cuando yo y Kenny Un gran grupo Hey, no te preocupes No te preocupes Voy a volver antes de saberlo, ¿ok? Ok Venga, parece que... El día de hoy está quemando Voy a grabar la caja Y luego vamos a ir Vamos, Clem Vamos a ver si Omid necesita algo Bien, parece que... Bien, parece que... Bien, parece que... Bueno, parece que... Parece que... Parece que no parece nada Pero yo no se... Vamos a ver Cuida de Omid Cuidate que proteja, Clemente No te... No te preocupes Estoy preocupado por el Omid Él está en mala forma Me necesito que quedes aquí Hace un cuidado Él tiene a Krista para eso Si se basa en ello No puedo confiar a Krista Para hacer lo que tiene que ser hecho Ahora con Clemente en la misma casa ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí Puedes contarme Bien Bueno Vamos a ver Y bueno, vamos a ver Si volvemos a buscar a Colombo O que tenemos que hacer Pues aquí parece que no nos puede hablar Esto del bote Pero no, que nadie se acuerda de Colombo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bien Está siendo un poco lenta esta... este capítulo Un poco... ¿Quieres saber al respecto? Hey... ¿Quieres hablar sobre esto? ¿A quién? ¿A lo que se pasó ahí? ¿En el estico? No ¿Estás seguro? Es decir... River está justo hacia arriba ¡Suscríbete! ¡Eso tío está con nosotros! ¡Es otro trapo! No, escucha, no es igual que antes. Este es más lejos. Lo que sea, va a llegar a los muertos a ir por ahí. ¿Qué pasa con la mierda? No sé si la gente que le 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 dice a la mierda. No sé si la gente que le 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 dice a la mierda. No sé si la gente que le 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 dice a la mierda. Puede que nos lo le le dé un favor. Lo que sea, chico. Hmm. Vamos a seguir. Vamos a seguir un pelo. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. Hostias. Parece a Miguel, y vamos a pasar poca botes. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got. And you pissing on it in front of everyone like you did back at the house. It's not exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. What the hell? This one might still be salvaged. Kenny, get a grip. This boat is totally fucked. ¿Oh, sí? ¿Sabes mucho sobre los barcos, no? Te diré lo que, si necesitas una opinión experta sobre la historia americana o sobre los muertos cometidos, estoy seguro de preguntar. ¿Pero por qué dejaste la mierda de nautical para mí? Venga, vamos. Voy a verlo. Se ve más allá de la frontera. Quizás hay algo en el otro lado. No creo que debemos dividirlo demasiado. No tenemos que. ¿Ves ese telescopio? Puedes ver todo el camino a la frontera de agua desde aquí. Vea lo que puedes encontrar. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si puedo hablar con Kenny. Solo voy a mirar, ¿ok? Ni puto caso. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver si veo algo por aquí. Los tías aquí están colgados. A ver. Se lo fue movido. Bueno, la verdad es que si no algo ese se vería mucho mejor. Va. Si disparo, eso va. Va a venir. Va a venir. Va. Va a venir. Esta barricade hace un buen trabajo en hacer que no me quiera ir más adelante. Ah, el cuchillo solo traerá más walkers. A ver ahí. Aquí va a estar, yo creo que algo va a pasar aquí. A ver aquí se puede ir. Pues no, no pasa nada. Mi instinto no es demasiado bueno. Un callejón que no vale para nada. Ya ven aquí. Otra vez la señal. A ver si hay perra ahí, hay dinero. Es un registro de dinero viejo. No hay mucho uso hoy en día. Por nada. A ver por donde tengo aquí. Voy a probar aquí primero. Es que hay. Es que hay que ir. Los motores se retiran. Los motores se retiran. Se ve que esta cosa ha sido cortada. Por nada, no encuentro ninguna opción. Me compensa. A ver, ahí un telescopio. Bueno, la moneda 25 centavos, a ver, aquí. La moneda 25 centavos, en teoría, puede estar ahí en la caja registradora, pero ahí no he visto nada, vamos a ver otra vez, vamos a meterle mano a la caja registradora. Hola, hermosa. Emptia. Sí, eso hubiera sido demasiado fácil. Por aquí no hay nada. Anda, mira, si aquí hay ventanas y todo. Debería haber tomado semanas para guardar todas estas ventanas. Hay, aquí hay algo. Pues nada, voy a probar por aquí. Probablemente debería estar cerca de Kenny. Es demasiado peligroso aquí. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. A ver que... Vea cuánto tiempo llevamos. Vale, nos queda poquillo. A ver si puedo avanzar un poquillo más en estos cuatro minutos más o menos que nos queda. Observad. Parece que toda la ciudad ha sido aburrida por todo lo que lo ha hecho. Voy a probar otra vez en el callejón. Ahí es que no se ve nada. No, no veo nada, pero nada. A lo mejor ahora es hablando con Kenny. Voy a probar un momento otra vez y hacia el tablón esto. Pueden ser tagas militares. Pero, ¿qué significan? ¿Por qué desarrimáis? Usando lockers como los perros. Que maldito conmigo no hizo esto. El barricade hace un buen trabajo de hacer que no quede nada más. Voy a ver a Kenny a ver si me dice algo En la calle Parece que esta cosa ha sido estripeada Puede ser los calles militares, pero ¿qué significan? Aquí no se ve nada Pues La vamos a ir dejando por aquí porque De momento no encuentro nada A ver por aquí si hay algo Por aquí no he mirado Pues nada, lo vamos a dejar aquí Espero que se haya gustado el capítulo Y bueno, resolveremos el misterio de la moneda en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Si ha sido un like A ver, voy a mirar esto por última vez Parece que no, estoy ya lo mirando Y nada, espero que os haya gustado Si ha sido un like Adiós Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noesh Llame a like Y suscríbete Favorito Y si quieres ver Tiririrí Y Pa Gracias.